Muy buenas noches, queridos televidentes. Mi nombre es María Luna y una vez más traigo a ustedes el programa Diálogo Democrático. Este programa sale a la luz una vez al mes. Hace unos 32 años ahora estoy trayendo por medio de Manhattan Neighborhood que me da la oportunidad de presentar este programa a ustedes básicamente con mi intención de traer temas de importancia a nuestras comunidades. Sabemos que este programa se ve en Manhattan, pero también se ve en Facebook, en la nueva media que tenemos ahora. Les doy las gracias a ustedes por vernos frecuentemente, porque es importante no solamente mi intención, sino también saber que ustedes están oyendo y aprendiendo un poquito más, porque de las dos formas yo aprendo y también con mi comunicación con ustedes lo hago. Este programa me parece que es uno de los más importantes que voy a traer, porque el tema que vamos a desarrollar es algo que no se comenta muy a menudo en nuestras familias, en nuestra sociedad, sino cuando hay crisis. Tengo el honor de tener como mi invitado especial esta noche, una persona que considero un gran amigo, un gran hombre, un joven todavía que es abogado, trabaja en la Corte Suprema, se ha dedicado su vida no solamente a trabajar para todos por igual, pero también para continuar una trayectoria dentro del sistema judicial y legal de nuestra ciudad. Me refiero a Jorge Santana. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches María, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, estoy mejor cuando te oigo y que hayas aceptado mi invitación. Ya hemos tenido otros programas juntos, pero esto es importantísimo porque muchas de las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad, en nuestra vida diaria, esto impacta bastante en muchas de las personas con las que convivimos y es importante también que la gente tenga conocimiento de qué nos sucede a nosotros en caso de que tenemos un problema de alguien que pueda llevar nuestras vidas, tomar nuestras vidas por incapacidad, por algún accidente y cosas así, y tú eres la persona más apropiada porque tienes muchos años trabajando en este tipo de litigios y que nos da un poquito más de luz a este tipo de información que es lo que se llama guardianship, que es el proceso de guardianes dentro del asignado por el sistema judicial y creo que tú nos das un poquito más de información de eso. Pero antes de decir esto, quiero que sepa el público que Jorge es un abogado que desde niño es abogado. Él no solamente es abogado porque estudió en la universidad, se graduó y eso es lo que él ha querido hacer siempre. Pero desde pequeño, nos conocemos quizás como unos 30 años. Dentro del sistema político, vi a Jorge desarrollarse con una mente tan clara, de una mente de justicia, una mente de servicio y no se ha ido por ni otro lado, sino que ha mantenido esa dirección y tenemos que aprovechar personas como Jorge para que nosotros sepamos que tenemos personas que están interesadas no solamente en el proceso judicial, pero cómo podemos ayudarnos dentro de ese proceso y educarnos cuando necesitemos, estemos en un problema, porque sabemos cuando llevamos a un abogado es porque tenemos un problema. Entonces, ¿quién mejor que una persona que ha dedicado su vida y continuará haciendo eso por mucho tiempo? Entonces, Jorge, gracias otra vez por estar aquí con nosotros y vamos a comenzar con nuestro diálogo, porque en verdad que el diálogo democrático no tiene que ser democrático, republicano, es democracia en acción porque es algo independiente y nos ayuda a todos por igual. Entonces, Jorge, dime un poquito acerca de qué quiere decir guardianship y cómo llegamos a ese proceso y después haremos otras preguntitas. Bueno, como puedes imaginar, hay muchas personas que están envejeciendo y sufriendo de demencia o de Alzheimer's, que ya es más típico. Entonces, si acaban en un hospital, el hospital empieza lo que llaman un Article 81 Guardianship, que es el artículo 81 de la ley de salud mental. Es un proceso un poco triste y un poco frío. Entonces, el hospital empieza, es el demandante, lo que el hospital al final del día quiere es que le devuelvan la cama, ¿no? Entonces, ellos empiezan un proceso que le ponen una demanda al anciano o a la persona que sea incompetente. Lo llevan al tribunal y entonces el juez le tiene que asignar un tutor legal temporario, un abogado y lo que le llaman un Court Evaluator, un evaluador, que va y entrevista a la familia, si existe familia, entrevista a los médicos, entrevista a los vecinos, y se celebra un juicio. Y todo esto es súper movido porque hay que hacerlo antes de 28 días. Desde el momento que se presenta la demanda, la ley autoriza 28 días para hacer ese juicio de principio a final. Y cuando se hace el juicio, la persona tiene un abogado que lo representa y tiene el derecho a defenderse. Y básicamente no es que sea acusado, sino es un litigio civil que lo que se le acusa es que no tiene la capacidad mental o física para poderse, para ser autosuficiente o cuidarse de sí mismo. Es un proceso sumamente triste. Ves a las personas que tienen problemas, deficiencias mentales, enfermedades como la demencia, que le estamos preguntando quién es usted, en qué año estamos, no saben contestar. Han sido personas, muchas de ellas, que han trabajado toda la vida y no saben ni lo que tienen, que es lo triste del caso. Pero también, no solamente personas con demencia o Alzheimer, pero también personas que no tienen nada de familiares, nadie a quien ellos puedan recurrir en una situación así, porque quizás tienen sus apartamentos. Pero al volver a la casa, ¿cómo van ellos a manejar sus asuntos? Ahora estamos viviendo una vida que todo es computadora. Si tú no sabes comunicarte por cualquier medio de, ¿cómo se llama esto? De internet y todas esas cosas. La gente, principalmente las personas mayores, están totalmente perdidas. Y te digo por qué nos sucede, mi hermana y yo trabajamos en la comunidad bastante, y cantidad de personas que no tienen acceso a la computadora, al internet, no solamente porque no lo tienen, sino que no pueden, económicamente, no pueden mantener o pagar por esos servicios, o sea, que no son gratis. Entonces, ahora, hasta el social security, si tú quieres ir, tienes un problema, una persona mayor tiene un problema con el social security, ya no puede ir a las oficinas, tiene que entrar por ese medio, hay que pasarse horas, horas para poder comunicarse con una persona que lo pueda ayudar o referir a la situación que tenga. Entonces, esa es otra de las cosas, porque sabemos de personas que están, no han tenido hijos, no han tenido familiares, y creo que, ¿cómo tú responderías a algo así? Bueno, tienes toda la razón. La persona no tiene que sufrir de un impedimento mental. Puede ser una persona que esté frágil, que tenga osteoporosis, osteoartritis, y que no pueda valerse de por sí mismo. Nosotros le nombramos en el tribunal un tutor, un albacea, un tutón. Tiene su beneficio y tiene su desventaja. A esa persona hay que pagarle. Si la persona no tiene dinero, entonces le paga a la ciudad. Si la persona tiene dinero, entonces sale, el pago de esa albacea sale de los fondos de la persona, o sea, de sus propias cuentas, que no es un sistema ideal, pero desgraciadamente es el sistema que tenemos. Y esa persona, hay dos tipos de tutores. Uno que es de la propiedad y otro de la persona. Cuando ya la corte nombre el tutor, ese tutor o albacea tiene el derecho de tomar todas las decisiones sobre esa persona. Ya la persona no es autónoma, ya no se puede mandar. Pueden dar su opinión, pero el albacea no tiene que hacer nada de lo que le pide a la persona. Entonces, mire, yo veo un problema con eso, porque dependiendo de la persona que le han asignado, también esas personas pueden abusar de la condición de esa persona y saben que tienen agarrado por las manos. toman decisiones quizás que no las han discutido con ese individuo y para entonces el proceso para separar a esa persona de las personas que están cuidando, hay otro proceso que también es un poco complicado. Sí, todo se tiene que hacer a través de medidas de juicio, no, tienes que, hay que presentar papeles en la corte y por eso es que hacen falta a jueces que se den cuenta de lo que está pasando, se den cuenta de la comunidad, que sepan, que tengan experiencia en la vida, ¿no? Uno puede escoger, yo puedo escoger un expediente en la mano y ver una deficiencia, un problema que quizás usted no lo pueda ver, porque no tengan la experiencia, no tenemos el mismo sentido cultural, o sea, hay que casi tener un sexto sentido para poder navegar entre este tipo de derechos. ¿Y cómo se prepara un individuo para tomar ese tipo de carrera? Porque esa es una carrera, hay personas que lo hacen siempre o eso sea por poco tiempo, por supuesto, hasta la persona esté viva o la que, tú me entiendes, esté independiente, pueda volver otra vez a la vida independiente o no lo puede hacer, entonces eso es algo, yo estoy tratando de ver cómo quizás conseguimos estudiantes y profesionales que se dediquen a ese tipo de trabajo. ¿Hay un proceso dentro del sistema judicial? Sí. ¿Cuáles son los requisitos y esas cosas? Bueno, yo les puedo dar la página que es www.court.state.ny.us y se meten en la página que dice fiduciary, la página de todas las cosas relacionadas a las relaciones que tengan que ver con albaceas y tutores, cualquiera puede hacerlo, hay que tomar un curso que es gratuito y en estos momentos le aconsejo a las personas que lo hagan. El Estado le hace falta a personas que hablen el español, tenemos muchos envejecientes que le ponen a una persona que no sabe hablar español y todo se hace más difícil y la persona se quiere expresar y es la frustración que no puede y es un trabajo que a veces se demora un poco para que le paguen, pero estamos necesitados de personas que lo hagan y hay personas que se dediquen a hacerlo toda la vida, hay personas que lo hacen por tiempo breve, es dependiendo si el juez que lo vaya a nombrar a usted y usted acepta, no siempre tiene que aceptar si un juez lo nombra y como funciona la renumeración es que usted tiene el derecho a cobrar 5% o 10% de todo el dinero que usted cobre y el dinero que usted pague de su caso, ¿no? Si usted le cobra el seguro social, le cobra los cupones, le cobra una herencia, los intereses del banco, todo eso, al final del año usted tiene el derecho a una comisión del dinero que usted recibió y al mismo tiempo del dinero que usted pagó, si pagó la luz, o sea, la luz, el gas, el teléfono, etc., etc., del dinero que entra y sale, uno tiene una comisión. Más, uno puede cobrar por hora también, los abogados tienen tendencia a cobrar por hora, pero las personas que no son abogadas, toman el cucho y lo nombran como tutores y albaceas, pueden llegar a un arreglo y uno mismo dicta su precio, ¿no? Tenemos casos que nadie se interesa por ello porque desgraciadamente no tienen dinero, que es, mi madre tenía una frase que decía, cuando Tim tiene, Tim vale, y cuando Tim no tiene, ni Tim vale. Es un poco cruda, pero es la realidad que estamos viviendo en este sistema de nosotros. Tenemos casos que las personas tienen muchísimo dinero y los abogados y todo el mundo se fajan por atenderlos. Y tenemos casos de personas que no tienen familia, no tienen, ya no tienen ni memoria, están tirados en un hospital o en un asilo y le rogamos a las personas que tomen ese caso que lo único que pueden dar es quizás 200 dólares al mes o 300 del Seguro Social y no encontramos personas que lo quieran hacer. Todo el mundo está dispuesto para los casos interesantes, los casos que aparentan ser lujosos, pero los casos más difíciles nadie está dispuesto a trabajar sobre ellos. Es importante lo que me estás diciendo porque también necesito que todos nosotros estemos informados acerca de la función de una persona una vez que toma el control de un familiar. Ya la familia no tiene ningún derecho sobre ese individuo porque ya tiene alguien que le va a manejar la vida completa, ¿verdad? porque de la medicina hasta de cuidos y todas esas cosas. Entonces, porque también nos descuidamos bastante acerca de hacer testamentos, estamos haciendo, la gente cree que porque alguien le dé un power of attorney ya eso es suficiente, muchas personas son totalmente equivocadas en cómo algunas de las responsabilidades y las funciones de esos diferentes cargos. Me interesa el guardianship, Jorge, porque tenemos una persona muy querida de nosotros que se ha visto en una situación súper inteligente, súper educada y tiene sus cinco sentidos, menos el físico, que no puede valerse por ella. Y le ha tocado a una persona que ellas no se llevan bien y a ella nadie le hace caso, está en un home, el home le dice, bueno, esto es lo que tenemos, la corte nos dio esta información, nos dio, le dio el derecho a esta persona y esa persona ni va cerca de vez en cuando. Entonces, ¿cuál sería el proceso de tratar de cambiar esa albacea, esa persona, ese guardián? Bien. Por ley, el albacea está supuesto y cuatro veces al año a ver a lo que le llaman el ward, su, de por quién es responsable, ¿no? Hay personas que no van las cuatro veces al año, hay personas que son desinteresadas, pero cuando uno toma esa responsabilidad, uno tiene que tomar las decisiones médicas sobre la persona. Por ejemplo, si a un paciente le sale un cáncer en la mama, albacea le toca decidir si lo vas a operar o no lo vas a operar, o le vas a dar tratamiento o no le vas a dar tratamiento. O sea que está jugando Dios con la vida de otra persona, que es una responsabilidad creo que muy seria y muy severa. En un caso como el que me plantaste, cualquier persona interesada puede pedirle, claro, hay un proceso que hay que seguir a tomar, puede pedirle una audiencia con el tribunal y por una cosa que se llama order your show cause, es como una pequeña petición que se da hacia el tribunal, que uno hace alegaciones, albacea se la manda a todo el mundo que tenga interés en el caso y después el juez lo llama y se hace una conferencia y quizás está en un juicio y ahí las personas se añadan a eso y la unión está en la fuerza. Con que más personas se añadan más eficaz pueden ser. Sí, sí. Bueno, bueno, yo le voy a dar, le vamos a dar seguimiento a ese caso para ver cómo se puede ayudar o cómo se pueden resolver esa situación. Desafortunadamente en el home que ya está por medio del virus, de la pandemia que hay, no dejan visitarse, nadie puede estar en comunicación además por teléfono, muchas veces el teléfono se le ha descargado y no se da cuenta, no hay comunicaciones con esa persona y eso es lo que me da miedo y me motivó a que haya conocimiento en nuestras casas acerca de situaciones que están pasando y que nos pueden pasar a nosotros en cualquier momento. Así es que te doy las gracias por darme ese tipo de conocimiento y y urjo a las personas que nos están viendo este programa que tengan un poquito de cuidado porque muchas veces nosotros vivimos vivimos día y día y no sabemos un día vamos a tener una situación que nos vamos a necesitar o que que quizás la corte nos obligue a depender de otra persona y no vamos a poder tener mucho control de nuestras vidas. Además, ¿qué sucede con los con los niños, con los con las personas con los pequeños? Vamos a suponer un niño que haya perdido los padres nada más. ¿Puede este tipo de sistema o de servicio para menores o nada más para adopciones o algo así? No, en la corte familia también tenemos un proceso que personas pueden hay tres tipos de casos la adopción está establecer paternidad está que uno le pide al tribunal la custodia de una criatura pero para poderle pedir la custodia tienes que tener un tipo de relación pero Nueva York tiene una cosa muy peculiar que se llama guardianship en los casos infantiles que una persona que le consideran amigo de la comunidad o alguien de importancia en la vida de la criatura puede hacer una reclamación en el tribunal y puede hacer una petición que le dejen ser su tutor legal muchas veces vienen de otros países entre muchachos de otros países y es una línea muy una raya muy peligrosa que uno tiene que atravesar porque están llegando personas de otros países que lo que hacen es que cogen a los muchachos lo utilizan lo mandan a cruzar la frontera o lo mandan por avión sea como sea de otros países lo mandan a muchachitos solo y aquí está esperándolo una persona que el muchachito no conoce y va a la corte de familia que no hay que pagar para utilizar ese tribunal no hay que pagar lo que le llaman filing fee ni gasto de corte y esa persona entonces dice que está interesado en ser en ambasada de muchachos el tutón no lo conoce y tenemos problemas que de muchachos que se están cogiendo para el tráfico de sexo humano que es una cosa que los jueces están que tiemblan porque uno no sabe tienes que aceptar lo que te digan la petición como si fuese verdad ¿no? y de nuevo hay que tener un sexto sentido pero sí existe para los casos de los niños un niño que se le muera madre, padre que nada más que tenga un tío o una abuela puede ir pedir un guardianship le dan la custodia le dan la tutoría de muchachos y lo puedes seguir criando así ah bueno entonces gracias por decirme eso hace unos quizás una hora vi en noticias internacionales que en esta semana en estos dos últimos días desde el lunes y hoy estamos hoy es miércoles que han entrado 400 niños por la frontera sin padres esos son los niños de la frontera estamos bien familiarizados cuando el movimiento bajo el gobierno del número 45 que se aumentó esa cantidad de niños que se les quitó a los que los parientes los dejaron muchos padres yo creo que los abandonaron yo no no sé que por más que haya una situación política o situación familiar dejar un niño a merced de un gobierno de unas instituciones que no tienen nada que ver ni el idioma ni la cultura entonces esos niños pueden pasar a este tipo de servicios de guardianship o no sí precisamente por ejemplo hay niños que han llegado aquí de la India de Pakistán le voy a dar el caso al inverso que han llegado aquí que los padres lo han mandado y cuando le está esperando por falta de otra palabra la mula aquí que es el que lo va a llevar a la corte de familia llena los papeles pobre muchachos y la corte le otorga a esa persona que entonces le pasen un cheque y por ahí ese número de cosas pero de la misma forma que se utiliza para eso hay muchos niños que le hacen falta a personas que lo ayuden en encaminarlo porque están separados de los padres no saben quién son y pueden acudir a la corte de familia de aquí de Nueva York y se ha dicho de paso que por existir este sistema de guardianship en la corte de familia los casos en inmigración se le hace la vida más fácil a la criatura gracias a Dios es mejor oír eso y no los casos tristes que muchas veces oímos por la televisión en periódicos y otras cosas así volviendo al caso de los adultos entonces ¿qué tú crees que yo por ejemplo que ya tomé también este caso en mi cabeza y quiero tratar de llevar información de cómo proteger a las personas mayores de cómo hablar con las familiares y entonces tú dices que hay un link que uno puede entrar para educarse y leer acerca de ese tipo de proceso porque no debemos esperar estar en una cama en un hospital donde como tú dices que se le den dos o tres días para que los saquen de ahí tienen que sacarlo porque necesitan la cama porque esa es la realidad entonces lo llevan a una a un home como lo llaman a una residencia de ancianos o de incapacitados y entonces ese proceso comienza cuando se dan cuenta que esa persona ya no tiene a nadie que va puedan recurrir a ellos para ayudarlos a continuar su vida ya no independiente porque ya eso es dependiendo de otra persona el costo es algo que muchas personas deben pensar en que quizás los jóvenes debían empezar a economizar para un futuro cuando necesiten ayuda económica y que puedan también decidir independientemente de qué cómo quieren vivir los últimos años de su vida y no depender de una persona que la corte les asigne creo que el link que le está me parece que me dijiste ir al www 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 Yo sé que tu misión y la decisión tuya es llegar a sentarte como ser juez de la Corte Civil. Después de la Corte Civil hay otros cortes que uno va promoviendo esa profesión. En la Corte Civil yo sé que tú has salido. Yo quiero que las personas que nos estén mirando vean que Jorge fue seleccionado este año como Most Highly Qualified por un panel democrático independiente judicial como una persona súper cualificada para ser en el futuro juez de la Corte Civil. Y después vamos para la Suprema y después vamos para Apple y sabrá Dios hasta dónde lleguemos, donde sea. ¿Tú me quieres explicar un poquito acerca, nos quieres explicar un poquito acerca de ese proceso? Para que hayan, si hay personas, abogados que también pueden interesarles para en un futuro. Sí, y también, si me permite, les voy a explicar también lo que es aplicar a través de la oficina del gobernador y de la oficina del alcalde también. Los latinos representamos aproximadamente 27 o 30 por ciento de la población de la isla de Manhattan. O sea que somos bastante y nada más que tenemos cinco jueces latinos, si acaso, que es un número asombroso porque la Corte no es representativa de la ciudad de Nueva York. Entonces, independiente de lo que me pueda gustar académicamente o intelectualmente, creo que es importante que tengamos más latinos. Para que cuando entre un litigante al tribunal pueda asociar con alguien que se parezca y quizás alguien que tenga sus mismos antecedentes. Y le voy a poner una pausa a eso y después regreso a lo que quiero decir con eso. Pero uno tiene que someter su nombre a un panel y es una aplicación que tiene que llenar los abogados jóvenes. Son elegibles a partir que llevan 10 años de la carrera. No se cobra por el proceso. Cuando anuncian la aplicación y lo hay en los cinco condados o en los cuatro condados porque está en Island a veces no cuenta. Y ustedes pueden aplicar, vienen en la aplicación y siempre lo mandan a pedir, lo mandan a buscar una primera entrevista y una segunda entrevista. Y quizás lo planchen la primera vez, quizás la segunda, pero no puedes dejar la esperanza. Tienes que seguir tratando y tratando. Y yo siempre he tenido la teoría. Cuanto más latinos apliquemos, si por ejemplo hay cinco plazas y aplicamos 100 latinos o 25 latinos, con mayoría tenemos que empezar a ver más resultados y es lo que nos está pasando ahora. Los latinos somos pocos los que tenemos el interés en aplicar. Entonces, mira, esta es otra situación con la que yo me veo. He hablado con políticos, con organizaciones. He querido, recientemente hablé con la presidenta de la oficina de los abogados dominicanos para ver cómo podemos motivar, aunque sea Dominican Bar Association, también son miembros puertorriqueños, cubanos, latinos, en verdad. Y cuando vemos los casos que vemos en televisión, las cortes, como tú dices, que no hayan jueces que no conozcan nuestra cultura, que, bueno, la conocen porque lo han leído en un libro, pero que no han sido parte de nuestra cultura. No conocen de por qué ese individuo o ese individuo está enfrente de un juez. La sensitividad que tiene que tener el conocimiento, ese juez, de cada persona que está enfrente de ellos. Es importante que nosotros empecemos a tomar en serio de que necesitamos jueces latinos. Como tú dices, 27% de la población aquí y nada más tenemos 4 o 5 jueces latinos. Da vergüenza, pero también les he hecho la culpa a nosotros mismos. Efectivamente. Tenemos que dar información y tratar de motivar a nuestra juventud, que no solamente sea rapero, que no solamente tener esas carreras que son de un día para otro. Cuando esto es tan básico y necesario para nuestra sociedad. También es mixto en el District Attorney's Office, los jueces federales. También necesitamos una cantidad de personas que tomen la iniciativa de educarse y de llegar a esas profesiones. Porque, bueno, como sabemos, estamos hablando de este sistema judicial. Y sabemos que los precintos de la policía están llenos de jóvenes de nuestros grupos étnicos. Y que están desamparados. Y que muchos no van a tener ayuda y no le tienen confianza a nadie. Pero si saben que hay un juez que le pueda interesar el caso, no solamente porque sea un caso judicial, pero si no ponerle atención a ese individuo, de dónde viene, cómo ha llegado a esa situación. Y necesitamos entonces personas que nos ayuden. Y obviamente, entonces, en las cortes, en las cortes es que necesitamos ayuda. Hay que poner un poco más de atención. Y el proceso es un poco difícil porque es competitivo. Porque tenemos, estamos viviendo en una sociedad, como llamaba David Lincoln, es un mosaico. Aquí tenemos de todos los grupos étnicos. Y quien más trabaja duro es que va a ganar. Siempre hay un dicho que mientras uno más esfuerza puede ganar. Pero si no tienen la motivación, vamos a seguir en la misma. Pero creo que los latinos tenemos que ser más unidos. Porque estamos en los Estados Unidos, que esto es una cartera, ¿no? Los dominicanos, los puertorriqueños, los mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que estar unidos. Por la sencilla razón que mientras que nosotros estemos bajándonos unos con los otros, le estamos dando cabida a otras personas que puedan venir y, como dicen, en dividir y conquistar. Mientras que estemos divididos, nunca vamos a llegar a nada. Y una de las cosas tristes que me da pena decir es que nosotros no somos unidos. Viene un candidato latino, y no me estoy incluyendo yo, estoy mirándolo de un punto retirado. Y llama a las personas en posiciones políticas que sean latinos y no le dan la luz del día ni le dan el tiempo. Lo llama, por ejemplo, un americano porque tiene un gerente de campaña que sea más conocido o aporte más. Y entonces a esa persona todas las puertas se le abren. O sea, si vamos a tratar de recobrar un sistema, tenemos que empezar a hacer adiestramiento de cómo subir la próxima generación de managers de campaña, de gerente de campaña, líder de comunidad, personas que puedan afectar. Por ejemplo, nosotros somos ya el último escalafón, pero es un proceso que requiere de tantas y tantas personas. Hay que empezar a entrenar a más personas latinas y más jóvenes. Hay que tomen interés en el proceso, no solo en ser el juez, pero también en ser el que hace el juez. Correcto, porque sabemos que tú has trabajado bastante con jueces de la Suprema Corte y aunque estén sentados en esa silla, si no tienen personas como tú con la preparación que tienen, no pueden también dar no solamente el final del caso, el juicio, la decisión final del juicio, pero se necesita personas que nosotros estemos preparando para que le preparen el trabajo que el juez va a tomar finalmente una decisión. También tenemos una deficiencia, tenemos aquí pocas escuelas legales, los high schools donde podemos entrar a estudiantes que en el futuro puedan llegar a ser abogados. Y como tú dices, se necesita un 10 años de una vez que una persona consiga su título de abogado, 10 años de trabajo para entonces cualificar, para ser candidato al sistema judicial de aquí. Son muchos años, es muchos años y cuesta dinero. Así es que, no sé, continuaré mi trabajo y mi afán de llevar ese tipo de información a nuestra sociedad. La preocupación que tengo es que la batalla es dura y políticamente también nos desligamos de los procesos. O no nos desligamos, sino que no nos tomamos el tiempo de analizar cómo envolviéndonos en nosotros. Así que, hasta firmando una petición para una persona, eso es válido, eso es algo importantísimo, porque ese es un paso de nosotros envolvernos. Y quizás en un sistema judicial, en un comité judicial donde se tome decisión qué persona va a ser eleita a la Corte Civil, a la Suprema. Tú sabes que después tenemos ya dos personas, o tres, tenemos encargos importantísimos dentro del sistema judicial. Rolando Acosta, que está en la Corte de la Apelación. Tenemos a Manuel Méndez, tenemos a Fabiola Soto, tenemos personas como Rita Meya. Fue la primera, Fabiola fue la primera. Sí, entonces no es suficiente. Debemos hacer el trabajo mucho mejor, el trabajo que... Estar en política es, muchas personas, ah, los políticos, los políticos, pero en verdad que si uno analiza bien, por medio de esos cargos políticos se pueden conseguir entonces posiciones, llegar a esa etapa, de ser, llegar al sistema judicial, con más base, ser independiente, porque tú sabes que hacer independiente, esa es como tirarse en el Niagara Falls en una canoita. Sí, sí. Y pasa otra cosa, María, que los latinos estamos unidos por, yo creo que más de una cosa, ¿no? Estamos unidos por el idioma, todos hablamos el mismo idioma, que hay cosas que se le conozca por diferentes nombres en los países. Nosotros no dejan ser lo mismo. Altinos estamos unidos por una chispa que nos une, que tenemos un sentido de humor, un sentido a veces que es un poco negro, por el sentido que de la necesidad hemos tenido que aprender a reír de nuestra tragedia, de hacer una canción y cantar y reír con ella, para poder sobrevivir. Tenemos, y lo otro que tenemos es la música, que la música nos une. Aquí no le gusta un bolero, aquí no le gusta un merengue. Un danzón, una música, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede venir un muchacho, un muchacho, le voy a dar un ejemplo, uno de 14 años que puede estar al borde de perderse, y nadie le presta atención, y quizás vea un juez que se parezca a él o a ella, que tome un poco de interés, y sin saber el juez, o sabiendo, quizás le ha salvado la vida a una persona, que quizás se hubiese perdido. Y creo que, si uno puede hacer eso, no puede salvar a todo el mundo, pero si aunque sea salva a dos o tres personas en el periodo de tu vida, creo que has contribuido al mundo bastante. Muchos jueces, muchos de ustedes, han tomado también un gran paso, en invitar a personas jóvenes, a personas jóvenes que asistan a la corte, que vean el proceso, que entiendan cómo funciona la corte, desde el guardia que está en la puerta, hasta la persona que está tomando los datos, en una maquinita, el juez que preside, y también, si es un caso con jurado, para que vean también cómo funciona ese sistema, en el periodo del tribunal, del juicio, para que ellos entiendan la importancia que es tomar ese entonces, quizás en el futuro, llegar a ser abogado, y ser parte de mejorar las condiciones judiciales que nosotros estamos viendo. Muchas veces se le hacen acusaciones a jóvenes que son horribles, le dan pena a otras, y quizás porque el juez no entiende la cultura de esa persona, se le penaliza más duramente que a otra persona, que vayan un poco mejor preparados. Bueno, entonces, yo te agradezco sinceramente la información que nos ha dado, y espero que en el futuro te invito otra vez a tomar otro tema, porque dentro del sistema judicial y legal hay 50.000 variaciones y situaciones que nos vemos, como son las cortes de familia, como es la corte de vivienda, como es la económica, las cortes del Small Claim Court, todas esas cosas. Mucha gente no está educado, muchas veces está interesado, cuando ya tienen un problema, salen entonces a buscar información, pero si nos preparamos mejor, quizás podemos funcionar mejor y entender cómo el sistema se puede ayudarnos en situaciones difíciles. Hace un ratito también estamos hablando de lo que estamos viviendo, ¿no? Voy a echar para atrás. Marzo es el mes de las mujeres, y el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Yo quiero felicitar a todas las mujeres, no porque sean mujeres, pero yo creo que sin esa base de la mujer en la familia perdemos bastante, y quizás por falta de muchas veces tener una buena madre, llegamos a situaciones que nos vemos en situaciones penosas, pero quiero felicitar a todas las mujeres, no solamente las que han llegado a posiciones altas, estoy hablando de cada mujer, que tenemos una responsabilidad de mantener nuestra sociedad, porque somos la base de la sociedad, somos lo que tenemos, traemos al mundo a todo el mundo, a todos, a todos por igual, pero también que nada más no sea un solo día en el año, y ahora mismo se le están dando muchas flores a muchas personas que han llegado a cargos increíbles. tenemos en la Suprema Corte, en Washington tenemos en una de las miembros de la Suprema Corte, Sonia Sotomayor, que es puertorriqueña, tenemos dos más jueces en esa misma corte, eso es una gran cosa, finalmente vemos que nada más siempre había una sola, y mucho, hace unos 20 años nada más no había, no había nadie, no había mujeres en esa corte, pero en la Corte Civil, en la Corte Suprema en Nueva York, necesitamos levantar el número también de mujeres en el sistema judicial. Iba a hablar también de lo que está sucediendo en estos días, y me voy a referir como district leader que soy, tú sabes que voy a tocar en el tema político, que ahora vienen las primarias en junio, y estamos preparando las peticiones para que personas puedan ser candidatos y aparezcan en las boletas. Hay una diferencia, la gente dice cuando creen que firman una parte verde, ya eso es suficiente. No, debemos que darle la oportunidad a que esa persona sea candidata y que aparezca en la boleta, y después que hagan la campaña y que expliquen por qué quieren ser candidatas y llenar esa aplicación. Y hay cantidad de mujeres que estamos corriendo, yo estoy corriendo para la elección, pero bueno, eso es otro tema para otro día. Pero quiero que sepan que es importante que estemos al tanto del sistema político de ahora, las primarias que son demócratas y republicanas en junio 22, me parece que es el día. Una situación que está sucediendo ahora y también tengo como líder del distrito del Partido Demócrata y además State Committee en el Estado, veo la situación que está pasando el gobernador Cuomo, voy a echarme a un ladito como gobernador, ha hecho un trabajo bastante bueno cuando ha atacado el problema que tenemos de la vacunación y ha traído recursos a nuestro Estado para mejorar y para tratar de que desaparezca este virus que va a ser muy difícil si todos nosotros no nos vacunamos. Y me parece que tenemos ahora en este momento, Carla, una información acerca del centro de vacunación que tenemos en el Alto Manhattan principalmente en el Armory de Washington Heights, ahí está la pantalla que queda en el 216 de Fort Washington Avenue en la 168-169, principalmente personas que tengan 65 años y en adelante, pero también estamos dando vacunas a personas que cualifiquen porque tienen alguna situación de salud que hay que que toman prioridad. Así que, por favor, el teléfono es 646-697, B de vaca, A de Ángela, C y C de Carlos. 646-697, V-A-C-C para que puedan inscribirse y recibir su vacuna gratis. Por favor, gracias. Hablando del gobernador Cuomo, espero que la investigación que le van a hacer por algunas indiscreciones sea independiente, claro, y que la decisión la haga un juez no individuo que muchas veces está en contra o a favor de esa persona. Hasta ahora el gobernador ha hecho un buen trabajo, excelente, con las vacunas. Y tiene unas buenas relaciones con Washington D.C. que tenemos que aprovechar. Después de ser abusado por cuatro años por el sistema republicano, tenemos las puertas abiertas con el presidente Biden y no podemos echar el trabajo que Cuomo ha hecho y que se nos vaya de las manos. Eso es importante. Muchas veces nosotros somos, como Jorge nos dijo, los latinos somos afectuosos, nos abrazamos, nos besamos, siempre estamos bien cerca de uno o de otro. Muchos lo hacen con algunas malas intenciones, pero no todos. Así es que hay que darle a él la oportunidad de que se haga una aclaración de la situación por la que él está pasando. El próximo programa es en abril 7. Y Jorge también voy a tomar otra decisión de traer a una persona que nos va a orientar acerca de la vejez, de cómo vamos nosotros a empezar a prepararnos desde que tenemos 30 años hacia adelante, porque no podemos esperar a llegar a los 70, 75 años y vernos en situaciones como la que estamos discutiendo ahora, de tener nuestra vida dependiendo de un individuo que tiene todo el derecho a decirnos qué hacer y cómo no hacer, después que nosotros hemos desperdiciado la oportunidad de educarnos y de protegernos antes de que esa situación llegue. Y que 30 años se van rápido. Sí, rapidísimo. Estamos en marzo y estamos ya pronto en el verano, y en el otoño cuando nos vamos a dar cuenta, estamos en las navidades otra vez y comenzamos y se pasa el tiempo rápido. Estoy también contenta de que durante mi vida he visto un cohete, un robot, llegar al planeta Marzo. Marzo? Marzo. ¿Quién iba a decir, vimos hace unos años llegar a la luna, ya estamos allí, cuando de repente sabrá Dios a dónde vamos a llegar? Y creo, por eso es que el tiempo pasa rapidito, porque, pero es interesante la vida, cómo pasa rapidito y necesitamos preparación para poder manejarnos como individuos independientes en nuestra vejez. Entonces, te voy a dar la oportunidad de decir algo más, porque tenemos unos 10, 8 minutos más en el programa. Bueno, espero que empezando este año, todos los videntes, tú y yo María, salgan a votar, se hagan activos en causas políticas. A veces se pasa desengaño, pero a veces tenemos que pasar el desengaño para poder crecer como personas. Pero lo importante es que tenemos que seguir batallando. Uno no se puede cansar jamás. El día que nos cansemos y uno se rinde, ¿cuál es el propósito? Ya debe uno entonces retirarse, pero uno no se puede cansar. Nada va a venir regalado, nadie nos va a regalar nada, hay que salir a luchar. Sí, tienes razón. También estoy un poquito preocupada con los cambios dentro de las administraciones, básicamente en la educación. El canciller que teníamos renunció, tiene razones válidas, ha perdido muchas personas por la pandemia, como no es de Nueva York, ha tenido que salir de aquí. Hemos visto también la dirección de la policía. La primera vez que tenemos un... Bueno, no la primera vez, me parece que el jefe de la policía una vez fue afroamericano, pero comisionado sí hubo un afroamericano antes, pero ahora tenemos la oportunidad de, cuando nos envolvemos en política, podemos hacer cambios que reflejen nuestra gente, nuestra cultura y nuestra etnicidad. Hace unos días me mandaron un e-mail diciendo que si yo quería que me cambiaran, Latino X, ahora de repente aparece una X al final. Yo con tener el apellido Luna Rosario, tengo suficiente, y no Latina y Latino, que pudimos vivir con eso por toda la vida, y ahora de repente aparece una X, que yo no sé qué querrá decir eso. Bueno, yo sé lo que quiere decir, pero vamos a llegar a un punto que no sabemos si somos o no somos, o lo que queremos y no lo queremos. Así es que alguien se sintió un poco ofendido cuando yo dije que yo no necesitaba poner la letra X al lado de María Luna Latinax, o algo así. Pero eso es un poquito, traté de hacerlo con un poquito de humor, pero no me salió. Manhattan Neighborhood, Jorge, como tú sabes, es una institución ya en nuestra sociedad. Es un medio de comunicación donde se enseña y se preparan personas de cualquier grupo étnico, de cualquier edad, para prepararlos para los medios que trabajen en los medios de comunicación. Tenemos personas que están trabajando en los canales grandes, los canales 7, 4, ya se han ido a Hollywood a trabajar en compañía de la MGA, Paramount, y todas esas cosas. Quiero darle las gracias a Zenaida Méndez, una compatriota, una mujer con un deseo de superación para todos por igual, que nos da la oportunidad. Esta noche tenemos a Carla Robles, que fue la productora de este programa. Ella nos ayudó el mes pasado y le di muchísimo trabajo, porque yo no soy muy buena en esta tecnología. Y ella me ha ayudado a la producción del programa y con las gráficas y todas esas cosas. Y como es virtual, se hace en nuestra casa. Así es que ya no podemos, no vamos al estudio, sino que lo hacemos. Así es que yo le estoy dando un poquito más de trabajo a ella y también, por supuesto, a Zenaida y a Freddy Pinto. Entonces nos quedan como dos minutos más otras informaciones que nos vienen por aquí, además del mes de la mujer. Pongamos un poquito de atención también a la salud mental, porque ahora tenemos problemas graves. Cuando estamos confinados en nuestras casas, ya no salimos tanto a las calles, no tenemos interacción entre los familiares, los vecinos, por el miedo a la pandemia. Pero sí tenemos el derecho y la obligación de coger el teléfono, de vez en cuando llamar a nuestros familiares para ver cómo están, mandarle. Y ahora con la tecnología, todo el mundo tiene un teléfono donde se puede hacer un FaceTime. Muchas veces se agarran a uno con los rolos en la cabeza, pero está bien. A menos se comunica uno con ellos, porque la salud mental está siendo afectada por este confinamiento que tenemos, que quizás nada más salimos al supermercado, a la farmacia, al correo y cosas así, pero también uno puede salir a las calles con sus máscaras, por favor. Lávense las manos, vamos a protegernos unos con otros. Les doy las gracias una vez más y como les dije, el próximo programa va a ser acerca de las personas mayores y cómo podemos ayudarnos unos con otros. Jorge, te deseo lo mejor en el futuro. Tú sabes que te quiero mucho. Gracias, María. Te respeto mucho. Primero que todo, te tengo un gran respeto. sé que perdiste tu madre hace poco recientemente, que es una de las cosas más terribles que le puede pasar a un ser humano, pero tú sabes que la tienes en el corazón y ella está al lado de ti siempre y la llevarás en el corazón para toda tu vida y ella está muy pendiente de ti como eres tu único hijo. Así es que cuando supe la noticia me dio bastantes venas, pero hemos pasado también nosotras por eso. Así es que fuerza, valor y continúa en tu batalla judicial que un día en este canal vamos a celebrar tu elección a la Corte Civil I de Nueva York y después hacia adelante la Corte Suprema. Gracias, María. Con mucho cariño y te doy las gracias. Música Gracias.